Me dio o existiera ¿Qué me ha dado el Ser Supremo? El que todo lo hizo El que no concibo forma ni nombre Que retrate su esencia tan grande Me dio que no debía Ninguna obligación Me dio conociera la letra La dibujara Me dio decirla Y poder escucharla ¿Qué me dio el Ser Supremo? Me dio que existiera En una tentadora Intención de abordar La escena de luz efusiva Diría me dio dar Y que doy en la vida Me dio o existiera Si tuviera que pagar No podría Fuera entregar y recibir cuentas Sabría cuánto debo Que pagar no alcanzaría Cobrar no concebiría Me dio o existiera Dibujo letras Y puedo decirlas Puedo arrancarle frutas Puedo arrancarle frutas A los frutales Puedo deleitarme con sus pulpas Puedo comerlas Puedo robarles Flores a los florales Y regalar sus colores Y regalar sus colores Regalar sus aromas Me dio o existiera Pero inconcebible Darle forma o nombre Como inconcebible En tiempos de rudeza Y tentación de violencia Incomprensible me era El gozo extremo Que engendra La risa espontánea De un niño O la frescura brisa De la ola mirada De la mujer codiciada Me dio o existiera Un día sudar Dará que me vaya Que me vaya Sin dejar nada ¿Qué puedo dejar Que valga sudarme existiera? No valdrán tanto Las letras que dibujara No valdrán tanto Así fuera las dijera Con inspiración profana Porque desearía Sonar a mi decirlas Sonata divina Me dio o existiera No fuera poeta Fuera profeta Y dibujando la letra Y diciendo la letra Dejara con ello De existencia promesa De risa infinita Espontánea de niño De abundancia de fruta De florales Abundancia y colores Y aroma O brisa Solas mirada De mujer codiciada Me dio o existiera Y yo le daría Si pudiera Que si puedo No sudar tan enorme Pero si una vez Cada vez que pudiera Al frutal Y al floral Un abono de vida Y a la mujer Y al niño Mil abrazos de cariño Si pagar tuviera que Si merecer tuviera que No tendría con que Que me dio el ser supremo Me dio que existiera No tendría que ser Música Para el sol